Señoras y señores, estamos acá desde Las Vegas con Moduco, señores y señores Corillo, que es la que hay caballos. Ya es viernes 17, mi voz no da para más nada. Realmente la hemos pasado muy bien aquí en Las Vegas. La gente tiene la percepción de que nosotros vinimos aquí a Las Vegas a apariciar. Bueno, la rara y el caso es que aquí, de todos los tipos que están trabajando aquí, no, vamos por la after party, se quedan dormidos ahí en las alpombras. La verdad que hace es que no hay break. Hemos trabajado muchísimo, hemos grabado un montón de blogs y este blog yo quería hacerlo porque este... Yo quiero que la gente conozca la historia, tu historia. Yo quiero tratar esta entrevista desde lo más elemental, pues mucha gente lo más seguro que dice que en este chamaco están los de Moduco ahora mismo, yo quiero que la gente te conozca. Vamos a empezar desde lo más elemental, quiero que estemos presentes y vamos a hablarle de tu historia, de tu creación y de lo que estás haciendo hoy, de lo que estás haciendo hoy en tu carrera y cómo de repente has empezado a despuntar de algo que pensaste que nunca iba a dar resultado. Sí. ¿Cuál es tu nombre para la gente que me está viendo de tu analeza? Oye, y vamos a empezar por aquí. En muchos de tus videos en YouTube tienen más views que los míos. Full, es full, así que estamos entrevistando a una persona que tiene muchos seguidores, pero que tiene mucha gente que desconoce realmente quiénes. ¿Quién está detrás de este chamaco? Gracias. Mi nombre es Daniel Díaz. Soy de Barranquitas, Puerto Rico. Que no lo parezca, ya tengo 30 años, así que... ¿Tengo 30 años ya? 30 años. ¿Tienes cara de Virgen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sucio! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese que sucio salió de aquí, del pecho, papá, del diafragma. Pues, ¿verdad? Estoy aquí con mi... Primero, gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Aquí estoy con mi bebé. Le digo mi bebé porque me ha llevado a lugares que yo nunca pensaba llegar. ¿Cómo se llama? Se llama el tripandero. El tripandero, obviamente. Yo creé este aditamento, ¿verdad? Yo, todo esto es homemade, que lo hice con mi papá y con mi tío, y lo hice para poder tocar los tres panderos de la plena a la vez, pero yo solo. Ok. En vez de tener tres tipos, ¿verdad? Tocando, obviamente no es que... No es que quieras ahorrarte billetes. Exacto, bueno. No es que eres maceta. En la calle me decía... Te pongo a dar maceta, creo el tripandero. Exacto, mira. O sea, se ahorró los músicos. Que me estás quitando guiso. Que yo, mira, no, no. En verdad, pues, quería evolucionarlo un poco, ya que el pandero, obviamente, es un instrumento de Puerto Rico. Y, o sea, no había... No estaba pasando nada. Simplemente, ¿verdad? Con eso. Y quería yo, ¿verdad? Con el conocimiento que yo tengo y lo que he estudiado, pues, aprovechar este instrumento, ¿verdad? El pandero. Y sacarle el provecho. Y pensé en esta idea de tocar los tres a la vez. Y aquí salió, mano. Este me ha llevado... Mi bebé me ha llevado a sitios que jamás imaginé como ayer. Increíble. En el día de ayer, este, para que la gente te vaya conociendo. Tuviste la oportunidad de cantar con Residente. Sí, mano. En la introducción de los Latin Grammy, Hijos del Cañaveral. Cántanos un cantito a la gente para que la gente empiece ya a caer en sintonía de quién tú eres. Porque, honestamente, me vas a decir que se nos paraban todos los perros ahí. Nosotros estábamos haciendo un live de Facebook, este, y en el momento estábamos bien popiados, relajando, Pamela, Yoyo, todos los muchachos aquí. Y cuando empezó la canción de Hijos del Cañaveral, este, en el mismo live la gente no empezó a notar que hubo como un down, tú sabes. Ay, guau, guau. Porque la canción tiene una letra, tiene una letra cabrona ahí. Demasiado. Y el coro también está a otro nivel. Así que cantalo un cantito a la gente para que la gente sepa bien popiados. Hijo del Cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sopre el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira como corre libre, se refleja en el machete. Duro, duro. Esto es rico. Daniel Díaz. Daniel Díaz. Gracias, gracias. Tú sabes que las canciones que hablan de Puerto Rico en momentos como este, el que estamos viviendo, tienen más relevancia. Tienen, las sentimos más. Sí, sí. Yo creo que antes básicamente la sentía simplemente el que se iba del país. Yo creo que el que incluso vivo en Puerto Rico, los dos millones, porque yo creo que son como un millón y medio de personas de Puerto Rico. Wow. Este, yo creo que es una canción exageradamente brutal. Yo creo que le cuentes a la gente, porque más o menos sé, pero quiero, vamos a profundizar un poco en tu historia. ¿A qué edad tú empezaste a tocar el pandero, a ser músico? Mira, pues empecé, no empecé en el pandero, obviamente siempre tenía el pandero, pero me interesé primero por la conga. Mi papá era de estos músicos frustrados que llegaba a la casa de trabajar y tenía su esquinita musical, como yo le digo. ¿Era de los que ponía salsa y empezaba a tocar el fondo? Exacto, pero aprendía a ver la vellonera. Ya lo tengo, yo tenía un vecino así bien cabrón, era azul. ¡Los domingos! ¡Los domingos! ¡Los domingos! ¡Los domingos! ¡Los domingos! Imagínate, yo de chamaquito, todos los días viendo eso, cuando él tenía las congas, el timbal, el bongó y siempre hacía conga. Era una rutina, rutina. Ponía el Z93 con guitarra ahí. Con timbal después, bongó después, así todos los días. Y un día, como a los diez años, yo dije, papi, yo quiero tocar conga. Pero así de que lo vi, hice conexión, papi, quiero tocar y era así. Y, pues, vente, siéntate aquí. Me acuerdo que él me empezó a enseñar y no me salí. Me fui para el cuarto, llorando, frustrado. Me levanté como a las tres de la mañana. Fui para la esquinita musical y empecé a practicar lo que él me enseñó. Y desde ahí, al otro día cuando me levanté, yo dije, mira, papi, lo que me enseñaste. Me llevó a una academia, me llevó a una escuela de música y desde ahí fue historia. Y, mano, he sido, con la ayuda de él, de mi mamá, de mis hermanas, he podido estar aquí. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo dos hermanas menores. Ok. Dos hermanas menores. ¿Ves el mayor? Yo soy el mayor. ¿Ah, tú fuiste el primero? Yo fui el primero. El que todo comenzó. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y, pues, sí. Y, tacho, mi papá, al son de hoy, por él, por él estoy aquí, por todo el apoyo que me brindó. Tú sabes que... No, la música no. Que esa la música es para los gatos, para los borrachones, los mujeriegos y todo. ¿Quién ha sido tu papá? Imagínate. El tipo que tocaba los domingos ahí. No, no, que eso, no. Que eso es que pensaba la gente. La gente. Ah. Que él me apoyó para eso y él nunca pensó en eso de mí. Como que no. La gente decía, pero tú en la música ha sido para borrachones, para mujeres. Ah, eso es lo que dice la... Ok, ok, ok. Y mi papá era como que no. Dale, yo te apoyo. Muy bien. Sigue. Muy bien. Y, al son de hoy... Si, hermano, él está... Ayer me llamó llorando. ¿Tu papá te llamó llorando ayer? Sí. Pero te vio. Sí, me vio. Él no tiene luz ni agua. O sea, tampoco. Y él bajó de comerío, que es donde él vive, a Bayamón, con su celular. Se metió en Facebook. Ahí fue que lo pudo ver y me escribió un mensaje. Que si te lo leo ahora, chacho. Yo lloro como por ver el número 40. ¿Argulloso? Increíble, ¿no? Increíble. Yo creo que no hay nada más... Yo que soy papá y tengo un hijo de 12 años, mi nena de 9, uno puede más o menos imaginarse lo que debe ser sentirse orgulloso de un hijo cuando uno lo ve lograr algo que se jodió para tenerlo. ¿Entiendes? En el caso tuyo, probablemente has creado un instrumento que se llama el tripandero y cuéntame, ¿por qué creaste el tripandero? ¿Qué pasó? Pues mira, yo estudié bachillerato en música popular en la Inter y como todo bachillerato, pues obviamente el de música tiene un recital de grabación que ahí como que tú presentas todo lo que aprendiste, demuestra todo lo que aprendiste. Entonces, pues, había un requisito y era tocar una plena. Obviamente, todos mis amigos estaban comprometidos en sus recitales y yo... ¿Recitales? O sea, los recitales de grabación, que todo el mundo hace su concierto con diferentes ritmos, los diferentes instrumentos, lo que cogieron. Entonces, pues, me tocaba hacer una plena a todo el mundo y yo... Yo no quiero tocar en las congas. O sea, como que eso no... O sea, eso no es un instrumento de tocar en la plena autóctono. Y yo como... Claro, pero tengo que decir, quiero tocarlo en Panderos, tengo que llamar a dos tipos más. Todos mis amigos comprometidos y de diantre. ¿Qué voy a hacer? Y yo... Yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo para tocar los tres Panderos. Yo solo fui a mi casa. Focé en eso. Y yo, papi, necesito 10 yardas de soja. ¿Para qué tú quieras? Vida, necesito las 10 yardas de soja. Fui a mi cuarto, me encerré, se los puse así en la cama. Y yo, ok. Empecé a amarrarlo. O sea, estos dos. Lo cogí por aquí, empecé a amarrarlo. Y yo, espérate, que esto es posible. Lo puse así. Primero lo puse así como... Y yo, no, no, como conga. No tiene que ser así, como se toca el pandero. Y yo, espérate. Al otro día me levanté, tío. Necesito tu ayuda. Necesito ser un invento. Llegué a él. Llegué a donde él. Lo dibujé. Le llevé los Panderos amarrados. Y yo, tío, necesito que tú me hagas esto. Pero fuerte. Para que me aguante. Para yo darle golpes. Porque hay que darle duro. Y él me miró. Como esa cara. Como este, tío. Este chancho me acaba de tirar. Y me dijo, vamos a hacerlo. De hecho, empecé a sacar tubo. Empecé a sacar tubo. A picar cosas. A soldar. Como cinco horas tubo. Hasta que me dijo, ay, ven pa' acá. De hecho, cuando yo leí. Este no es el primero primero. Este es versión mejorada. Porque... El primero era como más tecatito. De hecho, súper tecato. Había dejado make-up. Tú has pintado spray pero plata así. Súper. Y la soldadora así como que... Se ve bien rotada. Se ve bien rotada, frotada. Exacto. Y yo... Pero cuando lo vi, la emoción. Yo como que... Wow, teatro. Me senté. Estuve como una hora tratando... Tratando de cuadrarlo. Porque... Yo soy derecho. Ok. Obviamente, todos los panderos los toco al derecho. Pero aquí en tripanderos... O sea, que tú te metes a la derecha. Exacto. Y quinteo con los derechos. Y yo... Y yo... Voy a seguir la... Voy a seguir en el tema. Me pinchaste y te la perdiste. Voy a seguir en el... Voy a seguir en el... Estoy tocando de... ¡Está aprendiendo a la derecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y entonces aquí... Yo puse el requinto en la izquierda. Muy bien. O sea que... Es como... Switchar completamente. Aprender a escribir con la izquierda. Porque obviamente estoy acostumbrado con la derecha. Pero es como... ¿Sabes? Aprender todo desde cero. Y esto fue un reto. Porque tenía que aprender algo desde cero. Como que... Soy derecho. No, tengo que aprenderlo con la izquierda completamente. Y estuve ahí meses practicando. Hasta que lo hice en mi recital. Después de mi recital se me rompió. Le perdí el cariño. Era como que diantres. Pasaron los años. Hasta que me llamaron para tocar con... Diego Cigana. Que es un español flamenco. Ok. Y yo... Pues vamos a arreglarlo. Y entonces hice esta versión mejorada, mano. Y hasta el son de hoy está viva. Esta es la segunda versión. Y... Y, mano... ¿Cómo suena eso? O sea, ¿cómo tú puedes tocar? O sea, porque realmente... La coordinación de un solo pandero es difícil. Exacto. Tú coordinarte con los demás. Coordinar tres panderos tú mismo. Tres, tres. Yo me tuve que sentar y yo... Ok. Este es el patrón de este. Combinarlo. Porque obviamente, pues... Son tres panderos. O sea, tengo que mantener estos dos corriendo. O sea, que buscar la manera de mantener los patrones entre estos dos. Más improvisar. O sea, manteniendo el patrón, improvisar con la mano izquierda. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo suena eso? Ya, déjame ponerme esto aquí. Vámonos. Te voy a dar un tutorial, Tripandero. Un tutorial. Tú sabes que en Puerto Rico tengo una lista de vender 192 standers de estos. O sea, en Puerto Rico... ¿Dos vendidos de 2 standers de esos? No, 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 que tengo una lista, la verdad es que todavía es tanto que no he podido hacerlo porque no tengo gente, pero obviamente ya voy a buscar como que orientación y eso, pero gente que me han llamado para comprarme, 192. Entonces, pues aquí tenemos, ¿verdad? El seguidor, que es el más grave, el mediano que es el punteador y el requinto que está en este lado. Pues entonces el patrón de este, que desde el seguidor hace, ¿verdad? Y si hace el güiro que hace, yo tengo un pedal en casa que hace el güiro que hace, y entonces este, el segundo, es el punteador que hace, vamos, ¿verdad? Entonces, así combino estos dos, ya tengo esta mano libre, entonces esta mano que va a salir a improvisar. Y vamos a cantar. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visita la piel de los colores. Mañana por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visita la piel de los colores. ¡Viva el triplandero! ¡Viva el triplandero! ¡Gracias, gracias! El tripandero, no hace falta más nadie. O sea, no hace falta más nadie. Tú puedes, tú y una persona que cante. Exacto. ¿O tú mismo? Yo canto y cuando tengo el pedal del güiro ya, porque hace falta de ch, 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 ch. Siempre decís, y la campana. Y la campanita... Y la campanita la puedes... ¿Y te pones la campana con qué la vas a tocar? Este... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú eres flaco, a ti te sobra todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ti te sale... No, nosotros los gorditos tenemos un problema con eso. Con el instrumento de eso. Pero, pero, pero sí, yo... Bravo. He seguido inventando con esto y en el pie derecho le he añadido un bajo. Tengo videos en YouTube que estoy tocando el bajo. ¿Y el video es en YouTube? Con el pie derecho. Con el pie derecho toco el bajo. Con este pie toco la cabaza, que es como el güiro. Con esta mano toco el piano. Y toco como me estaba en el tripando y canto. Que tengo varios videos. Así que me gusta experimentar y evolucionar un poco la cosa o lo que sé. Para, para... Bueno, así es motivo a otra gente que hagan otras cosas y ellos me motivan a mí. Y ha sido, o sea, me ha salido muy bien. Y así fue que llegué a René. ¿Cómo, cómo...? Vamos a hablar de René un poco. ¿Cómo llegaste a René a Residente? Eh... Porque sé que has corrido con él en la gira. Sí. Y lo irónico del caso es que yo pensé que René nos iba a cantar... O sea, Residente nos iba a cantar la canción de Hijo del Cañaveral en los demás países. Recuerda que, obviamente, René es un tipo mundial. O sea, Ecuador, Europa, Argentina, México. O sea, estamos hablando de un montón de países que no necesariamente saben quiénes somos. Como, sí saben quién es, René, Residente es de Puerto Rico. Pero no necesariamente como que les importa buscar qué es Puerto Rico como tal. Exacto, exacto. Y no deja de ser un riesgo tocar esa canción que es dedicada a tu país. Exacto. Obviamente, quisiera que me hablaras un poquito de la experiencia, cómo la gente reaccionaba con la canción de Hijo del Cañaveral, que habla 100% de Puerto Rico. Exacto, exacto. Eh... Y cómo tú llegaste a René. Pues mira... O cómo René llegó a ti. Exacto. Pues, haciendo mis videos... O sea, haciendo los videitos, eso como te enseñé, hermano, eso lo hacía yo solo en casa tratando de, ¿sabes? De llevar la motivación o la creación que tenía. Yo mismo le pagaba a un amigo mío, como ahora, me dijo, mira, necesito que me grabe, por favor, ayúdame. O el de los panderos. Como que, mira, necesito que empieces con panderos, te doy la promo. Este... A mi tío, tío, necesito que me hagas otro stand. Este... Ayúdame. Mira, alguien que me edite el video. O sea, era como que... Yo invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Y... O sea, verdad, al principio era como que... Mano, ¿por qué yo estoy haciendo esto? O sea, como que estoy invirtiendo. A veces no tiene ni para comer. A veces no tiene ni para gasolina. Pero siempre estaba pensando en... En llevar ese mensaje que yo tenía musicalmente. Que la gente viera lo que yo estaba haciendo. Y... Empecé a hacer videos. Y sin pensar, a veces, económicamente, los hacía. Y me venía una fiebre de algo. Y yo, pues, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hasta que hice un video de un grupo de Puerto Rico que se llama Vento de Agua. Que se llama La Reina Mía. Que es donde hago el bajo. Y tengo, pues, la cabaza, el tripander, el canto. Y mi compañero tiene el trombón y el piano. Hice ese video. Y... Ese video ahora mismo tiene unos .4 millones de videos en Facebook. Y... Mano, eso fue... O sea, yo no me esperaba nada. Porque era como que todos los otros videos yo los había hecho normal. Y tenían sus views chévere. Pero ese fue como que... A la gente le encantó la letra. Como que lo que hicimos. Y... Un día... O sea, yo guau. Me estaba sorprendido con el reach del video. Y un día estoy guiando. Era guau. Recuerdo que estaba con mi novia. Estoy guiando. Y yo este número raro lo llamando. Ya. Y contesto. Y yo, hello. ¿Quién es? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Y yo, saludo. ¿Quién es? Hola, René de Calle 13. Y yo, ¿quién? Y yo estaba como que... ¿Quién? Y yo estaba como que... Y yo estaba como que... ¿Quién? Como que... Como que... ¿Quién? René de Calle 13. Y yo... Y yo, guau. Mano, ¿qué estás llamando? Así fanático tuyo. Crecí con tus canciones. Las hay en Barranquita. Con el sándwich de salchicha. Con toda esta cuestión. Imagínate. Estaba como que... Tantas canciones. En el sándwich de salchicha. Es cabrón. Ya no. Si me escucha, me mata. Me mata. No le pongas esta parte. Edítame esta parte. O sea... El tipo ha hecho canciones. Que Edita... O sea... Edita sabe esto. Pero... Y él me dice... Mira, te estoy llamando... Porque he visto tus videos y quedé impresionado con tu talento. Bla, bla, bla. Te estoy llamando para grabar una canción con el tripandero. Y yo... Cool. Y él me dice... Mañana a tal hora, pa, 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 en este sitio. Sin saber nada. Yo fui sin saber qué iba a hacer. La historia larga, corta. Me dice que es un tema. Que es Puerto Rico. Más o menos me... Me dice la letra. Y... No había más nada más que una guitarra grabada y una clave. Y era como que... Wow. Tenía un task grande porque tenía como que hacerle el arreglo percusivo de la nada. O sea, porque obviamente... No había voces. No había nada. No había nada. Era como que... Tratar de conectarme con él de alguna manera, musicalmente, para entonces sentarme y proyectar lo que él quería. Y era como que... Yo tenía una presión, brother. Yo cuando me senté en ese estilo, estaba temblando. Y yo, Dios mío. Y me senté, brother. Y de lo primero que hice, fue lo que se quedó. O sea, yo cerré los ojos, me dejé llegar... ¿Te acuerdas de cómo sonaba? Sí, este... Me acuerdo que pensaba la guitarra... ¿Pero lo puedes hacer sonar aquí? Sí, 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 sí. ¿Cómo vamos? O sea... Estaba el click. ¿Verdad? Una canción pasivamente vacía... Estaba la guitarra... Con... Con... Pon... 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 Eso es lo que había. Pon... 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 Encima de eso. Y yo no estaba ni la letra, ni nada. ¿Y él no te había dado un lado de la letra? No, no, no. Él me dijo, mira, esto es la de Puerto Rico, me empezó a enseñar fotos. Mira, esto va a ser como que... un himno y una parte jiva. Era como que... Él me metió, ¿sabes? En la película, como que de todo. Pero no quiso darte como... Como un la. En verdad no tenía la letra como que yo creo que completa, pero sí, me dio mucho el la. Pero me dijo, mira, siéntate ahí, yo sé que vas a conectar. Y yo sí, me acuerdo que empecé... Y era... Terminaba guitarra y el click hacía... One... Two... Three... Y empecé a... Pon... 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 Y empecé como... Sentí el vibe bajito. Y yo... Podemos hacer algo sencillo. Y sentía como una parte y como que subía... Y ese... Cambié un poquito para darle un poquito de grasa. Y cuando ya... Antes del coro, yo... Coño como que está subiendo más... Deja subirlo un poquito más, deja ver qué hago yo. Y le metí más... Y como... Así mismo yo estoy grabando... Y yo... Dios mío... Y yo que viene el coro... Y temblando, temblando... Y yo... Y yo... Y ahí nomás... Y... Y en el coro yo... Y él dice... Ahora viene el coro... Y yo... Cañeta... Qué carajo... Y lo... Y ahí es que viene ahí... Hijo de cañadera... Nunca se más cae la pava... Y hoy la raza siempre brava... Aunque sopló temporal... Más que sienta... La nuestra nos tala... La nuestra de un caballo... Sin jinete... Mira cómo corre libre... Se refleja en el machete, se acaba el coro y vuelvo arriba. Y a veces era así, mano, era como... Hacer música hasta que hablaba, hacer música es un arte increíble. Era, era, pero lo que está cañón es cuando te escuchas el producto completo o la creación completa con su voz, con los violines, con la guitarra, con los cuatro, con los duidos, con la letra de él, ¿verdad? Que él escribe, hermano, bien profundo y obviamente esa canción que es de Puerto Rico, que me identifico tanto, hermano, cuando él me lo ha puesto por primera vez, yo soy bien emocionado, hermano, eso fue, y dice así, y yo llorando, y yo escuchando la canción, me acuerdo que fue mi amigo. Te llamaron hoy, mañana estás grabando la canción. Grabando, termino de grabar. Y ahora mismo estás haciendo gira con él a través del mundo, porque él quería llevarte, él simplemente dijo, no, te vas a montar conmigo en la gira. Cuando terminé de grabar, como a las dos semanas, me llamas, Dani, he estado viendo tus videos, más o menos fue así lo que me dijo, pero he estado, ¿sabes? Como que estudiando, analizándole a un tipo bien estudioso, de cada persona. Y yo quiero tener... Él estudia mucho a las personas. Él estudia súper. Créemelo, él estudia así. Un montón, un montón, como que esas dos semanas, o sea, él me dijo que ver los videos de YouTube, todos los videos, estudiarme, todo, y él me dijo, yo te quiero en mi banda. Y de hecho cuando me dijo eso, bro, ¿qué? Y de hecho me empezó a hablar de la gira, de todo, y yo, hermano, vamos para encima, porque en Puerto Rico yo estaba haciendo cosas, pero ella viajaba y tocaba con mucha gente, pero esta oportunidad de poder llevar lo que yo hice a esa plataforma con él a que el mundo entero me viera. ¿Cómo reaccionaba la gente? O sea, por ejemplo, ¿dónde fueron? ¿Fueron a Ecuador? Sí, bueno, empezamos en febrero, empezamos a Estados Unidos, después de Estados Unidos fuimos a México, después de México fuimos dos meses por Europa, España, Ámsterdam, Dinamarca. Y en todos los lugares que andamos en Hotel Cañabral. Casi en todo, cuando son festivales, que el tiempo es más cortito, pues lo que pones pompiajera, deusas, para brincar, 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 pero en casi todos tocamos, mano. Por ejemplo, la primera vez que lo tocamos fuera de Puerto Rico y el Cañabral fue en Francia, en París. ¿En Francia? En Francia, brother. Que tú le dices un francés por Puerto Rico y te dices, ¿y ese cafetín? Bueno, en Francia me acuerdo que yo, obviamente yo nervioso porque es la primera vez que lo voy a cantar en vivo, la primera vez que voy a tocar con esto, la primera vez que es como que el vibe, porque todas las bandas son, por decirlo, extranjeros. ¿Son americanos? No, 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 o sea, estamos como siete y ocho con René. ¿Sabes el Pelú? El Pelú es de Alemania. Sí, que son un C, pero que son, no sé, dos. Exacto, el del piano es de Argentina, es el de la batería de Estados Unidos, el otro percusionista es de Marruecos, el de la guitarra es de Americano, y yo y Kiani, que Kiani es la vocalista, somos de Puerto Rico y obviamente René. O sea, que somos todos compartiendo... Es una mezcla cultural. Es increíble y cuando llegamos allí a tocar esa canción, con esa gente, ¿verdad? Que no saben como que es la canción de Puerto Rico. O sea, que el cuatro lo toca un tipo que no es boricuano. Exacto, el alemán obviamente lo hace en la guitarra, pero tuvo que estudiar, no lo hace en cuatro, lo tuvo que estudiar como que el vocabulario, que está cañón, que un americano... O sea, que el alemán hace, sí, pues suenan como cuatro. Exacto, que un alemán y un americano sean la base de hijos del cañón en guitarra y el cuatro, hermano. Cuando tocamos eso en Francia, brother, yo tengo esa idea en la computadora, habían como más de 10 banderas de Puerto Rico, yo no lo podía creer, como que la gente cantando hijos del cañón en el corazón. El boricua es como los gremlins, tú le echas agua y salen 10. Es una cosa increíble. El boricua es como los gremlins. Menos tú piensas que hay un puertorriqueño, porque el gobierno, los gobiernos que han pasado por nuestro país tienen el antídoto perfecto para poner al boricua en todas partes del mundo, porque parece que los gobiernos dicen, ay, hermano, yo no quiero tantos puertorriqueños en Puerto Rico, quiero ser una mierda de político, quiero ser un descojón de país para que todos se vayan a través del mundo y puedan echar para adelante fuera de la isla. Entonces, pues ahí es que tú ves, cuando estás en Alemania, en Francia, en todos estos lugares que hay puertorriqueños. Sí, hermano. Pero era porque había puertorriqueños o simplemente porque la gente de Francia, por ser fanáticos de Residente, esa gama. No había puertorriqueños. Yo siempre acostumbro a, cuando termino de tocar, darle los palitos a la gente, como que firmárselo y dárselo. Mano, que eres un rockstar. Oye, vamos arriba, vamos querérmela, un rockstar. Bueno, como que conectar con la gente, me gusta tirarme, como que conocerlo. No te parece que te tiras al público. Yo siempre, yo siempre, antes y después como que voy a la gente, yo me voy, como que veo siempre los grupos que están habiendo y, mano, siempre hay un boricón, yo soy de Corozal, Puerto Rico. Y yo, ¿qué? Acá en Dinamarca, hay tipo de Corozal, de allá. Mano, y la experiencia. ¿En Dinamarca de Corozal? En Dinamarca de Corozal. O sea, que el tipo lo más que había viajado era a Yagrumo. Ay, 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 al limo viejo. Y en Dinamarca, vendido, pero bien cabrón. En Dinamarca, mano, y he conocido mucha gente, o sea, gente me ha conocido y han conocido este instrumento y, mano, el trato, o sea, el trato que yo recibo en esa, en esa familia, o sea, que es la de René y toda la producción, yo nunca había estado en algo tan unido, tan carismático, te tratan tan bien, tan pendiente, mano, que no solamente musicalmente, o sea, me siento bien, sino personalmente con ellos, René, aparte de ser un maestro en la lírica, en lo que él hace, como persona, es tremenda persona, mano, y yo estoy bien agradecido. Pero para que tú veas que todo tiene un camino, tuviste un, tuviste una inquietud, mira, si estoy bien, miren esto, tuviste una inquietud, de chamaquito, querías tocar como tu papá, que tu papá lo cogía de hobby, tu papá te dijo que lo iba a tratar de hacer unas clases, te encojonabas y yo no lo hacía y después de un día empezaste a practicarle, mira papi, me sale, lo seguiste, empezaste, seguiste practicando, seguiste practicando, creaste un instrumento, tu papá te dio un enfoque, te dio unos consejos, continuaste, 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 hasta que creaste este pandero, este pandero te llevó a grabar unos videos, o sea, este, ¿cómo que se llama? no había el nombre, el tripandero, y de repente va a hacer video, te ve René, antes de eso ya has viajado y pongo, y conecta, o sea, que la gente tiene que entender que en un momento en la vida, tú tienes 30 años, eres joven, pero viniste a lograrlo ahora, y llegué al momento, sí, sí, pero habías hecho tus cosas, exacto, habías hecho mis cosas, y estabas tocando, pero era, tú querías más, exacto, no había, tú querías esto que estás viviendo ahora, sí, 16 años, y ya los 22, 23, tenía horarios prime time, aunque me iba mal, pues era malo con cones, tenía horarios prime time, o sea, la gente, hora de emisoras, que no eran tan buenas, pero tenía horarios prime time, pero en el caso tuyo, tú estabas, te llamaban y eso, pero como que no arrancaba, no arrancaba, y me llamaban, pero no arrancaba, y me llamaba, y en un momento, cuando tienes 29, 30 años, tú dices, muñeta, cuando va a llegar, tú no el bate, porque mira, yo me he enfocado toda mi vida, y he hecho la cosa correctamente, un día, la llamada, la llamada preciada, y es por eso, que siempre me gusta, tener entrevistas, con personas, que han dado un palo en algo, y han tenido éxito en algo, porque es bueno, que la gente vea, que muchas veces, el éxito para cada persona, es individual, en el sentido de que, tú tienes un propósito en la vida, él tiene un propósito en la vida, todos los que están aquí, tienen propósitos en la vida, pero les va a llegar, en diferentes momentos, a mí me llevo muy joven, antes te llevo a los 30, pero lo que pasa, que tú tienes una larga vida, porque la música, tú puedes tener, tú puedes morir siendo músico, en el caso mío o no, en el caso mío o no, la gente se jarta de mí, me caigan en mi madre, que venga el otro molusco, ¿entiendes? así que, yo quisiera querer contar a la gente, si en un momento en tu vida, te llegaste a frustrar, y empezaste a taquitarte, y empezaste a hacer otras cosas, y dejar la música a un lado. Sí, si tan pronto, me gradué, de mi bachillerato, empecé a tocar mucho, mucho, y había fiebre, pero llegó un momento que, o sea, como que yo sentía que, o sea, que en Puerto Rico, pues ya lo había hecho como que todo, ¿verdad? Por lo menos de lo que estudié, y como que, o sea, yo sentía que, pues, iba a sitios a tocar, pero viraba acá, así era como que, pues, un guisito más, y entonces me llamaba otro día, pues, y iba a hacer un viajecito, pero nunca, yo me sentía como que satisfecho, o completamente, como que, ok, voy, o sea, voy por el camino, pero que, como que, no sé, estoy tambaleando, y cada vez tambaleaba, tambaleaba, y tambaleaba, hasta que llegó así un momento, como que yo dije, será, o sea, todo esto en dinero que he invertido, todo este tiempo, de no compartir con mi familia, de no compartir con mis seres queridos, porque obviamente en la música, eso es trasnocharse en eso que hizo, de once a cinco de la mañana, toda la semana, y a veces, yo me sentaba en mi cuarto, y yo, o sea, con veintiocho, veintisiete años, o sea, ya llevo quince años, tocando en ese tiempo, y, wow, o sea, como que, no, no me sentía feliz, no me sentía como, ¿qué está pasando? como que, señor, como que, ¿qué hago? y, buscaba distracciones, trataba como que, de ponerle cosas encima, y no, y no pensar en eso, y le seguía poniendo cosas encima, le seguía poniendo cosas encima, hasta que llegó un momento que, ya estaba en mi casa, y yo, me desplomé, como que empecé a llorar, y empecé a, ya tú sabes, ¿cómo es? a tirar todas las cosas al viento, como que encojonado, como que, ¿por qué llorando? Nada, el otro día me levanté, y, eso fue la semana antes de hacer el video de, la semana antes, dos semanas antes de hacer el video de, que se volvió viral, y, yo, mano, que se joda, lo voy a hacer, voy a hacer el video, olvídate, que ese chávez, había gastado dinero, había reservado el estudio, fui, hice el video, mano, y, como al año, de que hice el video, fue que René me llamó, y todo ese tiempo, yo estaba como que, entre manos, sí, está cañón, porque cuando me invertí el tripándolo, fui a todos estos medios, de televisión, y ahí como que vi que la cosa empezó a arrancar. Bueno, entrevistamos en radio, mucha gente te conocía, porque, por las primeras entrevistas que se diste, y también por el video viral. Exacto, pero, ¿sabes? Hizo así, pero ya la gente me vio, y paró todo, yo como que, como que, como que tuve el gustito, como que me dieron un poquito el gustito, como que lo sentí, yo, ok, vamos a seguir, vamos a seguir, con fuerza, estuve cerca, como que, ¿sabes? Me sentí cómodo en donde estaba, voy a seguir, empecé, hice como 10 videos más, mano, y como al año, que me llama René, y mano, y todo, todo cambió, pero, mano, si, si algo yo, si algo yo puedo decir, mano, y doy fe de eso, es que, nadie, ¿sabes? Nunca quitarse, mano, sea la edad que sea, yo sé que, pues, uno se desespera, mano, a mí me entró desespero, muchas veces, muchas veces, yo estaba en mi cuarto, con las manos todas llenas de sangre, orinando sangre, porque obviamente, puedes tocar mucho, es como los boceadores, cuando te dan, te cortan por dentro, ¿entiendes? Y cuando tú vas al baño, es tanta la sangre que está en tu cuerpo, que la orina, parece que estás me dando vino a Francia. Espera, ¿el músico también le pasa? Sí, de tanto, obviamente ya yo me cuido, pero, llegaba a un nivel, yo hubo unas navidades en 2016, que yo, en navidades, para poder, ¿verdad? Como que tener buen dinero, yo hice 62 guisos en 30 días, 62, o sea, que eran dos, a veces, tenía un día de hebre y hacía tres, hermano, y cuando yo terminé esas navidades, yo no tenía vida, yo era, como dice, un muerto parado, un zombie, yo no disfruté las navidades, yo no despedí el año, yo no hice rey, ni nada, porque me estaba tocando, tocando, mi salud se estaba afectando, y está cañón, que tú vas al baño, y tú orinas sangre, o no se asusta, y pues, te puede dar un paro renal, te puede hacer lo que sea, y entré en desespero, hermano, entré en desespero. Cuando yo a mí me corto el labio, yo me asusto, me voy a orinar sangre, yo me corto el labio, y digo, oye, ¿qué me pasó? Yo orino sangre, y yo ahí, me muero, me da una paralisis facial, y un paro renal, o sea, rápidamente, sangre, caballo. Sangre, pero así de que, pero líquido, así, como si fuera burlín. Como si fuera vino francia, así, así. Yo no sabía eso, pero ¿por qué viene la sangre de un músico? Pues obviamente, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Que soy percusionista, obviamente, entonces lo que hizo, casi todos fueron en conga, y es tanto, tanto, que me lastimo tocando, porque obviamente, voy a darle duro, no se asuste, o sea, imagínate, hacer eso, por 30 días, 62 veces, cada día, imagínate, que esas canciones de los 5 minutos, haciendo solo, ¿sabes? Se va rompiendo. Nunca le dé la cara a la mujer tuya, con esa mano, porque le puede fracturar, todo su sexo lo puede fracturar, así que es mejor asobar el pelo, pero nalgadas, nunca se lo deja a la mujer, porque puede fracturar, se las puede fracturar, ella está aquí frente a mí, y se lo puse más mirándola, yo no te deje, son noviecitos y eso, y está en una época bien bonita, porque cuando no es noviecito, no está en una época bien linda, bien chévere, bien amena, pero, cuida con esa mano, amiga, porque es que es bien complicado, sí, sí, porque nunca te he dicho, es más papi, yo no soy un tripandero, cuando sea al lado de la cama, poné tripandero, cuando querés en el carro, le ponés tripandero al lado, así que como, el que sabe si lo es, el que sabe si lo es, cuando escuché tripandero, es una mañana, ya sabe, ya sabe la guía, ya sabe la guía, ya sabe la guía, bueno pues, pues hermano, y ya y me, 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 tengo la mente a las 3 de la mañana, tranquilo, tranquilo, sí, pero, pero, le metiste mano, le metiste el caño, está fijo ahora mismo en la banda de René, está fijo en la banda, y, no hombre Dios, esto va para algo, y ya le está grabando, y vas a estar fijo en la banda de René, y vas a estar fijo en otra banda, no hombre Dios, y te contabas en radio ahorita, cuando estábamos hablando, que tuviste la oportunidad, o sea que, que, obviamente la vivencia en los Latin Grammy, estaría en el pasillo, y realmente te pasa por el Laumaluma, a los ríos, el Mike Anthony, el Vic Fonsi, no es malo, y al himiner de guerra, bro, que yo, yo amo literal, yo li guerra, yo te amo, y ver, y mirarlo, y que me dijo muy bien, como un músico profesional, gran músico, no, eso es una máquina, eso es una máquina, Yo soy súper fan de... Mide 6'7". Yo ahí como... Me vestía como el Minion Azul. El Minion Azul. El Minion Violeta. El Minion Violeta. Canto con Luis Fonsi en los Grammys. No voy a opinar. Como le jodió la canción, ¿verdad? Despacito. La canción del año. Despacito. Para cerrar. Y le meten a... ¿Cómo se llamaba? ¿Sola qué? Bomba Estéreo. ¿Por qué no explota la mierda de Bomba Estéreo? Le acaba de joder la canción a Fonsi. Me casi en la madre estaba molesto y todo. Cuando llegó Víctor Manuel fue como que... ¡Víctor, salva esto! Y lo salvó. Pues ve que no es el Guerra así, bien alto. O sea, que la época es como que... Yo no lo conozco, pero también... Joder, ese muy bien fue como que... Juan Luis Guerra es un músico increíble. Es un... O sea... Nada, su trayectoria habla sola por él. Es un músico increíble. Y tener la oportunidad de codiarse con esa gente... ¡Wow! ...dentro de la industria que tú amas estar... Y que ya está. Pues realmente no deja de ser... No deja de ser gratificante codiarse por esos pasillos. ¿Ya tomaste fotos con varios de esas gente? Sí, chacho. Tengo un Bad Bunny. Tengo un Bad Bunny. Con DJ Villan. Con... Tanta gente que hay. Te tomas como con Bad Bunny. Mira esto. Pues de verdad. Estoy empezando con los primeros. Tengo con Alejandro San. Con Juanes. No esperaste. Bad Bunny es un tipo increíble. Que nosotros le hicimos un blog. Sí. Y increíble. No, Bad Bunny. Saludos Bad Bunny. El crecimiento de Bad Bunny ha sido increíble. Cada cual es la música a su lado, a su esquina. No toda la música es igual. Sí. No toda la música es igual. Está el trap. Está el reggaetón. Está lo que tú vas a hacer con el tripandero. Está René. O sea, está un montón de cosas. O sea, yo creo que la música es... Lo rico de la música es que hay versatilidad. Hay demasiadas opciones. Y la gente escoge al final qué carajo quiere escuchar. ¿Entiendes? Yo creo que esta guerra a veces a veces es estúpida. De que yo soy el trap, el reggaetón. Exacto. Que soy esto y lo otro. Sí. Que soy merenguero. Bueno, merenguero en esta época es difícil. Pero salsero. Mano, al final te escucha lo que a ti te gusta. Y te da el saco de la maldita a ganar. ¿Entiendes? De acuerdo, mano. ¿Cuál es? ¿Qué piensas hacer ahora? O sea, lo de René te cogió el no. Tú estás ahora mismo a un go with the flow. Sí, mano. Ahora mismo pues hoy no he contestado nada de mis redes ni de los mensajes de mi mamá, de mis hermanas. Como que ya hoy... O sea, ayer acabó la gira de René de este lapso. O sea, como que estamos de febrero hasta ayer. Ahora empieza... Empezamos. Empezamos en enero 25 hasta diciembre. O sea, que es... De enero hasta diciembre. De enero hasta diciembre. Él no va a parar de tocar. En nombre de Dios. Espero que sea un par de años más y por lo que veo si está grabando canciones, está grabando discos. Sé que está grabando un disco nuevo. Está grabando. ¿Cuándo lo saca? No sé. Yo sé que está grabando... ¿Pero también está grabando ahí? Sí, estoy grabando ahí. Ya los compañeros míos empezaron allá en Nueva York y eso. Así que... Ya... Ya lo vamos a meter y va a estar. Yo estoy seguro que... O sea, lo que viene es con fuego. Viene con fuego ahora y... y mano. Y... Y... La gira... O sea, como que va a ser... Va a ser... O sea, más... No voy a decir más mejor porque va a ser bien barranquiteño, pero va a ser mejor. Y... Estoy bien ansioso por lo que viene con todo esto de los Grammy que me enviaron un voice que estaba contando ahorita. O sea, de gente de Puerto Rico como que mira, no sabes lo que ha provocado esa canción acá. Es... Es una emoción. Estamos locos que llegue. No te conozco, pero... Te queremos saludar, te queremos ver y te queremos dar gracias por lo que has hecho por Puerto Rico. Lo que has cantado con el sentimiento que no te conozco, pero lo sentí cuando estaba cantando a mano. Y ver todo este tipo de mensajes random de gente con amor y con cariño para algo que yo amo. O sea, es... Es la satisfacción más grande que puedo tener. O sea, yo me siento bien feliz ahora, bien completo. Ahora estos meses voy a coger por vacaciones, navidades en Puerto Rico. Que, verdad, yo espero que... Que, que, que... Que estemos todos bien y a parrandiales, a llevar un poquito de alegría a la gente con el tripandero. Voy yo solo porque no hay mucho chavo, así que voy yo solito por ahí. La única esperanza que tiene nuestro país es... Somos nosotros mismos. Es la gente. No podemos ya contar con... Los gobiernos. Y, como dice René... La gente... O sea, el gobierno no es la gente. y por eso me gusta de un tiempo para acá escuchar diferentes historias la tuya no es la excepción porque esto es lo que tenemos que hacer todos y todos los comunicadores hay diferentes personas que cuenten su historia, una historia de un chamaco que estaba luchando que llegara su turno al bate, luchando que llegara su turno al bate y mientras mucha gente lucha el gobierno hace todo lo contrario para que para que tus sueños como que tú veas bien lejos tus sueños pero tener estas historias aquí son buenas para que la gente se dé cuenta que que no todo es el gobierno que dependemos también, depende 100% de uno mismo tú dependes de ti si tú no hubieras luchado si tú te hubieras quitado, te hubieras jodido tú eras ahora mismo en barranquita haciendo un carajo tocando, haciendo un chinchón no vas picoteando pero si tú no hubieras decidido en aquel momento mira como irónico es la vida tú estabas dando la mente hacer un video porque era el dinero que tú usabas para echar gasolina y en tu vida había un redoble cabrón si tú no hubieras hecho ese video hoy tú no hubieras estado aquí en este vlog aquí conmigo no hubieras tocado ahí en los Grammy porque René no hubiera sabido aquí en Calatuera así que yo creo que es muy importante y a lo que voy es que la gente tiene que entender que tienen que luchar por lo suyo que no pueden estar pensándolo mucho que si tienen una ilusión y tienen un sueño que luchen por el joven sueño y la ilusión yo tenía el mío tú tienes el tuyo ya tú estás ahí llegando porque te falta con cones caballo ahora que tú estás empezando ahora que estamos empezando a ver esta mierda así que vivimos en un país que de nada más salir de tu casa hay una desmotivación increíble desde las acciones de los políticos desde los titulares de las noticias hasta tus mismos vecinos y familiares que te dicen ay tú estás loco no hay que tocar con yo estoy seguro que la mitad de tu familia o el 100% de tu familia jamás y nunca esperaron que tú estuvieras ahí tocando en los Grammy es más ni tú mismo ni yo mismo ahí tú te das cuenta que no hay nada hay cosas imposibles la gente cuando dice no, no hay nada imposible en la vida si hay cosas imposibles en la vida para llegar a los Grammy pues si es posible esas son de las cosas que si son posibles y eso me llena de satisfacción aunque te conozco hace pocos días tengo que ser mío en esto me gusta mentir yo soy bien yo hablo en la local a la gente no me gusta mentirle a la gente porque si yo me quejo de los políticos que mienten constantemente no me gusta mentirle yo te conozco hace poco he visto tus videos en estos días pero no por eso pero veo un chamaco bueno, transparente con una cana increíble de comerse la calle tu historia es bien inspiradora y quiero que la gente que me siga a mí y los que ni me siguen a mí que se joda vean tu historia de este chamaco puertorriqueño de Barranquita que tenía un sueño y hoy día está aquí enfrentado a unas cámaras enseñando su instrumento un tripandero vamos a cerrar con eso ahora para que toque bien chévere tripandero este ayer tocó en los Grammy y hoy está en la banda de René de Residente así que nada la gente es claro conciso métale caña a la vida yo quiero darte las gracias a ti por brindar este espacio porque hace falta hay muchas personas como yo con un sueño también y obviamente una persona como tú que está conectada con todos los medios y tienes y te gusta ayudar a la gente gracias por brindarme el espacio que estoy seguro que de aquí mucha gente va a escuchar mi historia y se va a motivar y a inspirar a otros a no rendirse que aprecio mucho este espacio y de verdad que no me voy a olvidar de esta entrevista nunca y tú eres otro hijo del cañaveral gracias brother gracias somos hijos todos del cañaveral somos puertorriqueños y la gente tiene que entender una cosa cada cual tiene su estilo y al final no te gusta ni mi estilo o no te gusta la música que este hombre toca pero somos puertorriqueños que queremos lo mejor para nuestra gente y queremos lo mejor para nuestra familia y que trabajamos todos los días para ellos para la familia para ser mejores personas y para no ser un cabrón un cabrón que está en la calle haciendo absolutamente nada haciendo nada con su vida nosotros decidimos que si queríamos ser de los hijos del cañaveral que si trabajan todos los días que si se levantan todos los días que se sientan orgullosos de ser puertorriqueños que independientemente de donde estés la bandera la tienen en el corazón eso es todo la única razón porque la gente se va de Puerto Rico es por el gobierno pero eso lo menciono tanto porque los gobiernos son unos cabrones porque si realmente se enfocaran y trabajaran como es la gente no supera tanto siempre se va a ver gente ahí va a Puerto gente va a tener muchas oportunidades siempre fuera y tú te tienes que ir mañana te vas a ir con un dolor cabrón en el alma pero tú no vas a dejar de ser puertorriqueño yo que no te de ir tocaré un poquito esta vaina a ver como me sale venga, venga a ver como me sale a ponerme aquí para no no puedo tocar la campana porque no tengo este como es como es mira, espera pues vamos a empezar a verte así ok ok va a ser pero vamos a hacerlo lento va rápido estás en plena esta Sebastián me soy un tipo rápido me soy un tipo ahí está sigue ahí ya me fijé desesperado síguelo hasta un rano hasta un rano hasta un rano pum, pum Esa, que tal, yo soy bonita ¡Eda! 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 ¡Eda!